Música Cerca de 120 títulos presentará la división de publicaciones de la Universidad Industrial de Santander durante su participación en la edición 23 de la Feria Internacional del Libro, con lo cual la UIS visibiliza las obras publicadas con el sello editorial del Alma Mater. Bueno, pues esta es una oportunidad que todos los años tiene la Universidad de divulgar y de poder mostrar a la comunidad científica nacional las publicaciones que han hecho nuestros docentes a lo largo del año y pues con ocasión de la 23ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que se desarrollará del 11 al 23 de agosto, la Universidad estará presente en un stand que pretende mostrar y divulgar estas últimas publicaciones y producción intelectual de nuestros docentes en Bogotá. Uno de los mayores atractivos, sin lugar a dudas, es la presentación de las obras que la Dirección Cultural y la Escuela de Historia y la UIS realizaron con ocasión de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia Colombiana. La Universidad se ha comprometido mucho con el Bicentenario de la Independencia de Colombia y a raíz de esta importante celebración nacional hemos generado unas colecciones que han sido muy importantes y muy reconocidas a nivel nacional. En la Feria del Libro van a estar presentes todas estas colecciones y estos libros pues van a, digamos, a poder ser deleitados por los lectores que visiten la Feria Internacional del Libro en Bogotá. Vulnerabilidad sísmica en centros urbanos, narrativa de las guerras civiles, novelas santandereanas del siglo XIX, son algunas de las novedades que serán presentadas por la UIS en el evento literario más importante de Latinoamérica. Es una oportunidad muy importante para conocer los avances científicos, técnicos, tecnológicos, de investigación, de extensión y culturales que tiene la universidad. Realmente tenemos una variedad, digamos, muy buena de títulos técnicos en ingeniería, en medicina, en ciencias humanas y pues también el tema, como lo decíamos, del Bicentenario como una fecha especial de publicar, digamos, algunos libros, algunos documentos históricos y algunas investigaciones que se han hecho al respecto. Dentro de la agenda del Certamen Internacional, el viernes 20 de agosto será la presentación oficial de la producción literaria con el sello editorial de la UIS, evento programado para las 4 de la tarde en la Sala Madre Josefa del Castillo, ubicada en el pabellón 11 de Corferias, en Bogotá. Hay un pabellón especial en donde nosotros vamos a estar presentando los libros con los autores, nuestros profesores, autores de los libros que son novedades en esta feria, van a estar en Bogotá presentando sus libros, mostrándole a la comunidad académica, digamos, estas novedades bibliográficas y pues esperamos contar con la presencia de todas las personas que nos acompañen en Bogotá para escuchar de viva voz de los autores de las novedades bibliográficas su presentación oficial.